Es cierta la invitación para que se acerquen a disfrutar del gran espectáculo de una banda regional que está dejando en alto el nombre de Ciudad Guachara, mi gente hermosa. Van a disfrutar de Dicobers en esta tarifa del Bolívar, Bob del Fez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!